Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. Las autoridades sanitarias intervinieron este sábado a la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago y los 300 carcelarios de Montecristi, Puerto Plata y Mao, donde practicaron pruebas a varios internos porque algunos presentaban síntomas del virus que provoca el COVID-19. Familiares de reclusos que se encuentran encerrados mostraron preocupación por el hacinamiento en que conviven muchos de ellos. Bueno, a ustedes les invitamos a continuar en sintonía con la programación de Telecentro Canal 13, los boletines informativos de Noticentro. Regresamos en una hora.